Es candidata al Congreso de la República con el número 10 por Victoria Nacional. ¿Cómo está, señora Rabasa? Hola, Carla. Hola, Pedro. Gracias por la invitación. Gracias exitosa por este esfuerzo de llevar a conocer más candidatos para tener un voto informado este 11 de abril y poder saber y conocer las propuestas de cada uno de los candidatos. Feliz día también, Carla. Feliz día. Feliz día para usted. ¿Usted es mamá? ¿Usted es mamá? Sí, soy mamá de dos niñas, una de 23 años y una de 2 años. Luego de 21 años exactamente fui madre nuevamente y he sido madre en los dos extremos un poco, ¿no? Muy joven, adolescente. Yo a los 16 fui mamá por primera vez y ahora hace poco casi a los 40, ¿no? Sí, qué hermoso. Mire, parece más hormona que su hija, ¿no? Sí, tiene sus ventajas y sus desventajas porque es sacrificado realmente. Yo me acuerdo claramente cuando iba a la universidad con mi niño en brazos y algunos profesores inclusive no me dejaban entrar a clase. Mis compañeros me alentaban como estudiábamos Derecho porque yo soy abogada de profesión. Decían, profesor, ya te estudies el trato que no es impedimento. Y efectivamente así las luchas se han dado durante mi vida desde muy chica y gracias a toda esa experiencia y ese profesionalismo es que ahora me animo a querer posturar al Congreso también porque he podido desarrollarme profesionalmente profesionalmente más de 15 años en el Estado, en diferentes instituciones, entre ellas el Congreso de la República, siete años como asesora de despachos y de comisiones congresales que me dan la seguridad, ¿no? De llegar y poder hacer las cosas. ¿De quién fue asesora? De varios congresistas y varias comisiones, entre ellos el congresista Neira, el congresista Gagó, también fui asesora de Pedro Espadaro, de Covachigagua, de Segundo Tapia, en las comisiones de ética, de cultura, de ciencia y tecnología. Entonces he tenido un paso realmente enriquecedor porque he visto técnicamente el desarrollo del Congreso y precisamente quiero llegar para cambiar un poco el rostro del Congreso, del Parlamento que está tan decaído, congresos que peleas. Necesitamos un Congreso más eficiente y así Radaza quiere llegar con propuestas claras. ¿Y cuáles son esas propuestas claras que tienes, Aceli, para que nos puedas compartir a los oyentes y televidentes de Exitosa? Claro, empezando por reducir el receso parlamentario, para que sepan los que nos están escuchando hay un receso parlamentario que dura casi cuatro meses. Cuatro meses no hay sesiones plenarias ordinarias, tampoco hay sesiones en comisiones ordinarias y es una especie de vacaciones de verano porque el más largo va del 15 de diciembre al primero de marzo. En una situación y en una crisis como la que nos encontramos necesitamos congresistas que se fajen por el Perú, que se fajen por los peruanos y que comiencen a trabajar como todos los peruanos lo hacemos. Por eso pienso reducirlo del 15 de diciembre al primer día hábil del mes de enero y así pues los congresistas trabajemos como la gente. Además de reducir el receso o quitar el receso o hacerlo más pequeñito, ¿cuál es su propuesta bandera? Aparte de eso, dentro de la eficacia del Parlamento tenemos dos más, la eliminación de leyes declarativas, que son leyes también llamadas ociosas, que le quitan mucho tiempo y dinero al Parlamento, cuando pueden ser aplicadas desde el Congreso también de una manera de moción. O sea, lo presentamos como moción los congresistas al pleno del Congreso, se aprueba y se traslada al Ejecutivo y su aplicación sería la misma y no costaría tanto tiempo y dinero que gastamos en la aprobación de ese tipo de leyes. También pretendo, por ejemplo, como propuesta bandera ahorita, a los pacientes COVID, a los pacientes que han tenido COVID o que tienen COVID, devolverle un porcentaje de su AFP, porque la AFP ha comenzado a sacar leyes, bueno, los comeres han comenzado a sacar leyes para retirar un porcentaje de la AFP, pero se han olvidado del protagonista, que es el paciente COVID. Los pacientes COVID y post-COVID tienen que hacer terapias, tratamientos, muchos de ellos, sobre todo los que van a UCI, terapias costosas, larguísimas, y considero que una manera de reactivar la economía y darles un respiro a estas personas que ya están pasando por esta enfermedad es con el retiro de un porcentaje de sus AFP y considero que es algo necesario hoy en la pandemia para todas estas personas que están pasando por esta situación. O sea, Aceli, en el caso, por ejemplo, que en estos momentos se apruebe el retiro de dos UITs más del fondo previsional de cada trabajador como se viene manejado en el Parlamento, ¿tú estarías a favor de que en el siguiente periodo parlamentario, donde probablemente puedas tú asumir también funciones, se vuelva a proponer el retiro del fondo previsional, del fondo pensionario de cada trabajador? Es que en realidad nos hemos olvidado del protagonista de esta situación, que es el paciente COVID. Esas personas no les ha llegado, inclusive ha habido un retiro para pacientes oncológicos ya, ya hay un antecedente, pero se han olvidado del paciente COVID, que es precisamente el protagonista de esta situación. Hay pacientes, y conozco temas muy de cerca, que han salido de las camas sucias, han estado 15 días, un mes, 45 días, y realmente esa persona queda inhabilitada, tiene que hacer terapias larguísimas, de 3 a 6 meses, y durante ese tiempo muchos pierden el trabajo y no tienen cómo sustentar su trabajo. O sea, a ver, para entenderte mejor, la propuesta que tú tienes es de que se sigan retirando el fondo previsional, ¿es solamente para casos de personas que han tenido COVID y que requieren de terapia? ¿O es en general el retiro del fondo de AFP? Las personas que han tenido COVID y han tenido alguna secuela y necesitan pues de esta... ¡Exitosa! Claro, pero algunas personas dirán que de repente están escuchando, ok, ¿por qué sesgar solamente a personas que han tenido COVID, no? De repente hay personas que tienen cáncer, hay otras personas que tienen un despido arbitrario, no sé, lo que sea, cualquiera, ¿no? Cualquier situación puntual. Precisamente ya hubo una ley en la que se aprobó para las personas con situaciones de cáncer oncológico, no con problemas oncológicos. Eso ha salido ya el año pasado en una de las aprobaciones del retiro del porcentaje de AFP. En el tema de las cuatro OITs, los 17.200 soles. Ahora, dentro de lo que... Ahora que estamos hablando de AFP, ¿cuál es tu propuesta o tu posición referente al tema de la reforma del sistema de pensiones en el país? Porque eso también va a ser materia de debate del siguiente Congreso de la República. Claro, la ONP y la AFP en general. Por supuesto, considero que el sistema público de pensiones, la ONP, pues está en una crisis gravísima hace muchísimos tiempos. No es posible, por ejemplo, que haya... que hay personas que cobran, nuestros abuelitos, que cobran sus sueldos, que ganan 200 soles. O sea, es totalmente injusto luego de haber aportado toda una vida. Considero que se debe revisar de manera puntual, pero sobre todo para garantizar, y en el plan de gobierno de Victoria Nacional estamos pretendiendo al 2026 garantizar pensiones mínimas, de sueldos mínimos al equivalente a una remuneración mínima vital para todas estas personas que están en el sistema público, haciendo un fondo parecido al privado, que es de una contribución unitaria y que no sea un fondo colectivo como es el que actualmente existe. Eso permite que en esta revisión se pueda hacer que también, al igual que el privado, el público pueda entrar a cotizar en bolsa, a comenzar a generar mayores ingresos y se haga competitivo. Pero también hay que modificar algunas cosas del privado, porque la administración privada, por ejemplo, nunca pierde cuando no invierten bien nuestro dinero. Y yo pienso que deberían ser de parte y parte. Eso es algo que debemos regularlo, porque ellos nos cobran su porcentaje de administración y si lo están manejando mal... Deberíamos perder todo, ¿sí o no? ...no es totalmente injusto. Claro, si todos ganamos, todos perdemos. Ahí estamos de acuerdo y hay que regular ese tema. Ahora, hoy es el día que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. En el Congreso anterior hubo 36 congresistas. En este Congreso hay 28 congresistas. No sabremos cuántas congresistas mujeres habrán en el Congreso al que usted aspira llegar. También en el Gabinete hay menos ministras que ministros. En fin, ¿cómo ve usted la participación de la mujer en la escena y en la arena política? ¿Usted piensa que deben haber cambios más estructurales? ¿Ha pensado algunas propuestas en relación a eso? Eso por un lado. Y por otro lado, también estamos viendo que han nacido posturas... El confinamiento ha exacerbado la búsqueda de posturas un poquito radicales, ¿no? Mano dura, ley, orden... Han salido varios candidatos con ese discurso. ¿Usted le parece más atractivo un candidato, por ejemplo, un empresario exitoso como candidato o un político como candidato o un deportista como candidato? Yo sé que me va a contestar que el deportista, obviamente porque va con él. Pero, a ver, le echo ahí algunas preguntitas como para poder conocerla un poquito más. Sí, mira, yo creo que se ha avanzado algunos puntos respecto al tema del empoderamiento de la mujer en política, pero falta mucho camino por recorrer. Es la primera vez, acuérdate, que hay varias instituciones públicas importantísimas como el tercer poder judicial, entre otros, que está a cargo de una mujer. Tenemos que seguir trabajando por conseguir la igualdad, por ejemplo, en la policía, empoderarlas, porque no se ven mucho tan importantes aún en el Congreso mismo, por conseguir su participación. Yo veo mucha candidata en esta oportunidad, mujer, y me da mucho gusto, y hay que seguir apuntando hacia fortalecer las leyes para poder permitir que su participación sea más activa. Pero esto debe empezar desde pequeñas, empoderamiento desde niñas, en los colegios, desde inicial, primaria, secundaria, para que la mujer sea capaz de lograr lo que desee, para que no sienta que hay una limitación, y para que no le hagan sentir de alguna manera en la sociedad en la que vivimos que no hay igualdad, porque eso es a lo que apuntamos, la igualdad de oportunidades para nosotras, y la igualdad en todo sentido, ¿no? Después de ello, pues, dando pasos así desde el colegio, la labor va a ser mucho más fácil en las generaciones venideras. Yo creo que, como lo repito, se ha avanzado algo, pero falta seguir trabajando hoy día. Más que felicitarnos, debemos conmemorar nuestras luchas a través de los años. Hemos logrado grandes cosas, somos mujeres valientes, sobre todo las peruanas, las mamitas de las ollas comunes que salen a luchar día a día. Yo para ellas, por ejemplo, pretendo de llegar al Congreso, priorizarlas en el tema de la vacunación, porque ellas también son primera línea en esta lucha, porque tienen que salir a buscar el alimento de nuestros niños, de nuestras poblaciones, ¿no? Y además empoderarlas con talleres, cosas que les puedan hacer generar ingresos para ellas, ¿no? Ahora, Aceli, para terminar, por favor, 30 segundos, para que puedas dirigirte a la población en esta parte final de tu intervención. Sí, para terminar con la respuesta, Carla, yo creo que ahora solo tenemos dos opciones, los políticos tradicionales, los políticos de siempre, o el gran cambio representado en victoria nacional a través de su candidato presidente George Forsyth y Aceli Rabasa, la número 10 del partido de las campanas. Estamos cansados de los políticos corruptos, mentirosos que llegan y no hacen nada. Queremos políticos probos, sin antecedentes, y que puedan llegar a ser el cambio que el Perú necesita. La paz a las izquierdas radicales y de derechas conservadoras necesitamos un punto de equilibrio. Los peruanos necesitamos unirnos, unirnos y los parlamentarios debemos ser un ejemplo de eso. Ok, muchísimas gracias, Aceli. Aceli Rabasa, entonces, candidata al Congreso con el número 10 por Victoria Nacional. Gracias y, bueno, mucha suerte en esta carrera que le espera. O la que ya está corriendo. Muchísimas gracias.